Hola Crux, bienvenidos a este juegaso. Ya estoy jugando con Paul. Este juego... ¿No tienes un insta de reproducción todavía? ¡Aso! ¡Coso de dar! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! Ya nos hemos desechado de 1 Bien. Bien. Pues nada, chavales. Aquí tenéis esta partida épica y excitante. Y nada. Y bueno. Estamos aquí en este pedazo de... Bueno. Esto de ahí, ya sabéis lo que es. Es nuestro turno. Aquí estamos. Bien. 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 ¡Gracias! 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 Bien, ya nos hemos hecho que un problema hará falta otro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y nada espero que disfrutéis